Déjenme le platico que en Washington, en la capital del país, está cobrando gran éxito una estación por cable que muestra todo lo que ocurre dentro del Congreso. Bueno, casi todo, y de eso nos habla Armando Guzmán en su segmento Issues, Caras y Voces. Cada vez que veo a Brian Lamp, más que ganas de saludarlo, me dan ganas de... Darle las gracias. ¿Cómo estás? Mi agradecimiento es porque, debido a Brian, existe esto. Si no fuera por Brian Lamp, Estados Unidos entero, no sabría lo que ocurre ni en su Congreso, ni en su gobierno en general. Hoy lo saben por CISPAC, Cable Satellite Public Affairs Network, red de asuntos públicos por satélite. Este hombre es su creador. Estamos hablando de 270 hogares en audiencia cautiva, pero no, no tenemos a toda esa gente. Tenemos a una audiencia relativamente pequeña. Imagínese, millones de personas en Estados Unidos que lo único que tienen que hacer es activar su control remoto para tener directamente en su televisor, sin filtros. Sin interpretaciones, lo que hace día con día su gobierno y cómo eso les afecta. Recibimos 5 centavos al mes, 60 centavos al año de cada cliente con cable y con eso es que operamos. Venga con nosotros y conozca a CISPAC. Para hacerlo hay que caminar y caminar y caminar. Estudios de televisión, grabaciones en directo, salas de reuniones, salas de control, salas de transmisión, pero todo vea usted diseñado con alta eficacia. Desde aquí se manejan 3 canales de televisión, 3 canales de radio, incluido radio satelital y una enorme operación en internet. Una de las mejores ofertas que un país puede tener, 24 horas al día, todos los días del año y todo como escuchó, por 5 centavos al mes. Esta es nuestra operación de radio. Contenido de radio también, sin filtros. Desde aquí se transmiten en vivo estas conferencias de prensa, estas audiencias del Congreso, las discusiones sobre lo que le afecta a usted y le afectará en el futuro. Denos una idea de su trabajo, está en su escritorio, en dónde está su oficina en la Casa Blanca y qué hace en un día cualquiera. La gente del país escucha y después, desde este estudio, tiene la oportunidad de hablar, opinar y hasta reclamar. Público del mundo entero, llamándole directamente a los actores de los temas importantes. Tres líneas de teléfono, una demócrata, una republicana y una que se llena también de independientes. Si usted sintoniza CISPAC, cualquier domingo en la noche va a encontrarse a Brian Lamb, haciendo entrevistas de fondo. Encima de todo lo que hace como presidente de esta enorme organización. Brian todavía tiene tiempo para hacer televisión, con preguntas y respuestas. Es un programa de entrevistas, es muy simple. Algunas veces alguien trae un documental o un libro que escribió. Otras veces es gente que tiene historias interesantes que contar. Pero la historia más interesante es cómo las compañías de cable de todo el país reúnen 55 millones de dólares cada año para que CISPAC funcione. Muchos no entienden que toda esta gente que es dueña y opera sistemas de cable en el país sirve en mi directiva. Durante años, mucha de esta gente ha participado y se ha ido, pero tenemos como 110 estadounidenses de empresas de cable que siempre han estado con nosotros. Nosotros no hablamos con mucha gente. Le damos introducción a los temas y le decimos quiénes los presentan, pero no hacemos ningún comentario. La próxima vez que quiera participar en los diálogos y los debates nacionales, ya sabe a dónde ir. Y esta gente está aquí 24 horas todos los días del año. Porque 24 horas todos los días del año, este país tiene mucho que debatir. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.